Música Música Rancho humilde Humareda, rodeado de Algarro Valle, cerquita de una laguna, ya es recuerdo el viejo puesto, solo hay huellas pa' llegarle. Si habré recorrido el Pampaje, y he reboleado el Seiciento, en esos tiempos de guerra, o en Botá que hoy son recuerdos, de aquellos mis viejos tiempos. Y cual tropero de nostalgia, recorro en el tiempo aquel tapeí, para encontrarme de nuevo, allá en el viejo puesto, y de sangrarse en Yemboazú. Música Música